Mañana se está realizando el encuentro de imágenes entre la Virgen de Copacabana de Tilcara y bueno, y la Virgencita de Tumbaya, ¿no? Así que mañana, 6 de la mañana aproximadamente, la peregrinación está partiendo desde Tilcara hacia Tumbaya y aproximadamente 17 horas la Virgen ya está aproximada, llegando a Tumbaya. La peregrinación viene por el costado de la ruta, también pedirle mucho cuidado a la gente que transita la ruta 9, que tengan cuidado porque si viene la peregrinación, viene con mucha gente y bandas de sicuria acompañando también. Año a año se suman, ¿no? Es una actividad que no se realiza desde hace mucho tiempo. No, es una actividad que se hace hace pocos años, 5, 6 años, que estamos tratando de unir los pueblos nosotros con el padre Abraham, con el padre Miguel de Tilcara, bueno, estamos tratando de unificar los dos pueblos, así que es una actividad muy linda que se está realizando a todos los peregrinos que quieran acercarse mañana a Tumbaya, ya pasar el día, hay misas a las 10 de la mañana, hay una misa a las 16 horas y la misa central con las dos imágenes que serían a las 18 horas, ¿no? ¿Cuándo sube la imagen de la Virgen de Tumbaya hacia el Abra de Punta Corral? Bien, la Virgencita se está ya regresando para quedarse todo el año allá en Punta Corral, el 18 de mayo a las 6 de la mañana hay una misa y a las 7 de la mañana ya la Virgen parte para arribar a Punta Corral aproximadamente a las 18 horas. ¡Gracias!